Hola, bienvenido o bienvenida a esta nueva clase magistral de radiología 2.0. El tema de hoy es patrones pulmonares en la radiografía de tórax. Antes de comenzar quiero presentarme. Mi nombre es Silvana Ciardulo, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro. A modo de introducción quiero leerte esta frase. La radiografía convencional en dos planos ocupa un lugar tan cotidiano como el estetoscopio en la práctica clínica neumológica habitual. En general las enfermedades pulmonares se pueden dividir en las enfermedades que afectan primariamente al espacio aéreo, las enfermedades que afectan al intersticio y las enfermedades de la pequeña vía aérea. Cada una de ellas se manifiesta con un patrón radiológico o a veces con una combinación de estos patrones. Antes de entrar en el tema conviene hacer una breve revisión de la anatomía normal. En la figura vemos un esquema de la vía aérea respiratoria. Nos vamos a concentrar en la porción distal. Los bronquiolos son ramas de los bronquios subsegmentarios. Se ramifican en bronquiolos terminales y los bronquiolos terminales a su vez se ramifican en bronquiolos respiratorios. Se considera que la vía aérea conductora de aire más pequeña es el bronquiolo terminal. De esta forma el intercambio gaseoso se produce distal a éste a nivel del bronquiolo respiratorio y más distal a nivel de los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. Los alvéolos no actúan como estructuras aisladas sino que se comunican unos con otros a través de los poros de com. Los canales de Lambert comunican los bronquiolos distales preterminales con el alvéolo. Los asinos son las unidades estructurales más pequeñas que conforman un lóbulo pulmonar, determinada por la presencia de un bronquiolo terminal y todas las estructuras pulmonares distales a él. El lóbulo pulmonar primario es la estructura pulmonar más pequeña dependiente del asino. A su vez, el lóbulo pulmonar secundario comprende 30 a 50 lóbulos pulmonares primarios. Después de ver esta presentación debería ser capaz de reconocer los principales patrones de patología pulmonar en la radiografía simple de tórax y de interpretar estos patrones de acuerdo a sus características radiológicas asociándolos a un diagnóstico presuntivo. El contenido de esta presentación está dividido en tres temas principales, patrones de aumento de la densidad, patrones de disminución de la densidad y patrones de la vascularización pulmonar. Comenzamos con los patrones de aumento de la densidad y vamos a ver el patrón alveolar, el patrón intersticial, atelectasia y masa o nódulo. El primer tema entonces, patrones de aumento de la densidad. Recordemos que en la radiografía el aire es transparente a los rayos o radio lúcido y se ve en tono oscuro o negro. La porción del pulmón visible que describimos habitualmente como el parénchima pulmonar en una radiografía en la imagen radiológica de los vasos pulmonares y de las vías respiratorias. Cuando hablamos de aumento de la densidad o de una opacidad nos referimos a cualquier área que atenúa preferentemente el haz de rayos X y por lo tanto en la imagen se va a ver como radio opaca o radio densa en comparación con el parénchima pulmonar normal circundante. Este es un término inespecífico que no indica ni el tamaño ni la naturaleza patológica de la anomalía. Las lesiones alveolares también se conocen como enfermedades del espacio aéreo. Son aquellas en las que el aire del alveolo pulmonar es reemplazado por un material más denso que el aire con opacificación parcial o total del pulmón. Este material denso o radio opaco puede ser trasudado por ejemplo en el edema de pulmón y en el síndrome de distrés respiratorio, exudado en las neumonías y neumonitis, células descamadas o neoformadas como por ejemplo en el carcinoma de células alveolares y en el linfoma, sangre en el caso de la contusión o el infarto pulmonar o proteínas específicamente en la proteínosis alveolar. El patrón de condensación o consolidación se refiere al aumento de la densidad pulmonar que se asocia a un borramiento del contorno de los vasos y de los bronquios adyacentes, excepto cuando nos encontramos ante la imagen del broncograma aéreo. El patrón de vidrio deslustrado o la opacidad en vidrio deslustrado indica un aumento menor de la densidad. En este caso es posible definir los vasos y los bronquios dentro del área radiopaca. Se produce cuando hay un relleno parcial de los alvéolos, también en los casos de engrosamiento intersticial, colapso parcial de los alvéolos o en la situación expiratoria normal. Este patrón es inespecífico y se asocia tanto a enfermedades alveolares como a enfermedades intersticiales o mixtas. En esta radiografía vemos una neumonía del lóbulo superior izquierdo y vamos a repasar los hallazgos radiológicos del patrón alveolar con esta imagen. En la mayoría de las lesiones alveolares es característica la rapidez en la aparición y en la extensión de la enfermedad, así como su rápida evolución y resolución en comparación con las lesiones intersticiales que por lo general son de evolución más lenta. La tendencia a la coalescencia se debe a su propagación a través de los poros de Kohn y los canales de Lambert. Los márgenes son mal definidos y borrosos como vemos en el sector superior por la superposición de los alveolos afectados y no afectados, ya que la extensión del material es irregular. La distribución es típicamente lobar o segmentaria. Como mencionamos antes, los contornos de la opacidad se funden imperceptiblemente con el tejido pulmonar sano que lo rodea, excepto cuando llegan a una cisura. En este caso, la pleura ofrece un límite neto. La presencia de exudado denso en los alveolos contrasta con los bronquios que contienen aire, que es radiolúcido, y entonces el bronquio se puede ver a través de la consolidación. Este es el signo del broncograma aéreo y es un signo cierto de lesión alveolar. También puede aparecer alveolograma aéreo, como pequeñas áreas radiolúcidas dentro de la consolidación que representan los alveolos que se mantienen normalmente aireados. No se suele asociar a pérdida de volumen, que es la característica de la telectasia. En esta radiografía vemos un ejemplo de una lesión difusa que produce una imagen extensa, más o menos simétrica, bilateral y periliar, con una densidad mayor en el centro que en la periferia. Este patrón se conoce como patrón en alas de mariposa y es característica del edema pulmonar agudo. El paciente de esta imagen tenía un síndrome de distrés respiratorio del adulto. En el diagnóstico diferencial de la etiología del patrón alveolar es de gran ayuda evaluar la distribución del compromiso del espacio aéreo. Así, cuando el compromiso es generalizado o difuso, debemos considerar entre los diagnósticos diferenciales, el edema de pulmón, la presencia de células por carcinoma bronquiol o alveolar o linfoma. En el caso de los exudados, las neumonías bacterianas, viral, porongos o tuberculosis. Y también podemos pensar en hemorragias en los pacientes anticoagulados con diátesis hemorrágica o con coagulación intravascular diseminada. El patrón localizado bien definido con compromiso de un lóbulo o un segmento debe hacerte pensar en neumonía lobar bacteriana, parasitaria, micótica o por tuberculosis, carcinoma de células alveolares, neumonitis por radiación, tromboembolismo pulmonar o neumonía obstructiva. El patrón localizado pero mal definido, es decir, sin compromiso de un lóbulo o de un segmento, puede ser unifocal o multifocal y las probables etiologías son las enfermedades inflamatorias como bronconeumonías, neumonías por hongos, enfermedades medioambientales como la alveolitis alérgica y las neumonitis reactivas, enfermedades vasculares como el embolismo pulmonar múltiple y las vasculitis, neoplasias como el carcinoma de células alveolares, los linfomas y las metástasis y las neumonitis por radiación. El aumento de la densidad pulmonar también puede ser resultado de un patrón intersticial. La afectación intersticial puede ser localizada y se manifiesta como nódulos y masas que veremos más adelante o también las enfermedades intersticiales difusas que son las que dan lugar al patrón intersticial por el engrosamiento de uno o más de los tres componentes del intersticio. El intersticio pulmonar comprende tres subdivisiones. El intersticio broncovascular o axial que rodea y da soporte a los bronquios, a las arterias y las venas desde el hílio al bronquio respiratorio. El intersticio parenquimatoso acinar situado entre las membranas basares alveolar y capilar y el intersticio subpleural interlobulillar que corresponde al tejido conectivo contiguo con los septos interlobulillares situados bajo la pleura. Los tres componentes del intersticio están interconectados y contienen pequeños vasos sanguíneos y linfáticos que se continúan entre un espacio y otro. Es por esta razón que las enfermedades que afectan a cualquiera de los componentes se extienden fácilmente a los adyacentes. Te quiero recordar acá que en un paciente normal el intersticio pulmonar no es visible en la radiografía, solo se hace evidente cuando es patológico. Acá quiero destacar que siempre que se detecta un patrón intersticial en la radiografía de tórax. El siguiente paso es indicarle al paciente una tomografía computada de alta resolución que nos va a permitir caracterizar el tipo de patrón intersticial que presenta el paciente y reducir la lista de los diagnósticos diferenciales. El patrón intersticial lineal y reticular es el más característico de la afectación intersticial del pulmón. Se corresponde anatomopatológicamente con un engrosamiento de los septos interlobulares. La forma destructiva del patrón intersticial a veces se denomina pulmón empanal o patrón empanal o también pulmón en estadio final. Se produce cuando el resultado específico del engrosamiento intersticial es la fibrosis y la enfermedad destruye el intersticio de forma irreversible. En el patrón nodular los tres componentes del intersticio aumentan de espesor de forma irregular con regiones de intersticio normal alternando con el intersticio patológico. El término retículo nodular es utilizado por algunos autores para indicar la presencia combinada de las formas de patrón intersticial y nodular. Veamos algunas características del patrón intersticial que te permitirán diferenciarlo del patrón alveolar. La evolución de los procesos intersticiales suele ser crónica. Se caracteriza en la radiografía por imágenes lineales y nodulillares de distribución bilateral y difusa. Las áreas afectadas pueden ser más extensas que en las lesiones alveolares ya que no respetan los límites que imponen las císuras pleurales. No se asocia a broncograma aéreo ni se pierden de vista las estructuras vasculares. Veamos algunas imágenes de la semiología radiológica. El patrón lineal se ve como opacidades lineales finas. En este caso son perpendiculares y en contacto con la superficie lateral pleural cerca de la base pulmonar. Estas son las que se conocen como líneas B de Kerley. Aparecen con mayor frecuencia en la diseminación linfática de las neoplasias y en el edema agudo de pulmón. Las líneas A de Kerley se localizan predominantemente en los lóbulos superiores, tienen entre 2 y 6 centímetros de longitud y se ven como líneas finas orientadas radialmente hacia el hilo. Son difíciles de distinguir de las estructuras vasculares normales. El patrón reticular es una colección de innumerables opacidades lineales pequeñas que en suma producen una apariencia parecida a una red. De ahí el nombre del patrón reticular. El patrón en panal aparece como sombras en anillo muy próximas entre sí con un diámetro de entre 3 y 10 milímetros y paredes de 1 a 3 milímetros de espesor. Se asemejan a un panal de abejas. Este hallazgo implica enfermedad pulmonar en estadio final y es característico de la fibrosis pulmonar. El patrón nodular se caracteriza por la presencia de opacidades redondeadas múltiples con un tamaño entre 2 y 10 milímetros. Habitualmente la distribución es difusa y bilateral, aunque no necesariamente uniforme. Los nódulos intersticiales presentan ciertas características que lo diferencian de los nódulos alveolares. Son los márgenes bien definidos y la forma relativamente homogénea. La radiografía que vemos en pantalla muestra múltiples opacidades nodulares y nodulillares de alta densidad que sugieren calcificación en un paciente con tuberculosis pulmonar. El patrón retículo nodulillar es un patrón combinado reticular y nodular resultado de la suma de los puntos de intersección de innumerables líneas creando el efecto en la radiografía de tórax de micronódulos superpuestos. La dimensión de los nódulos depende del tamaño y el número de los elementos lineales. Esta radiografía pertenece a un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa, secundaria a una enfermedad granulomatosa, donde además se identifican áreas de enfisema centrolobulillar predominando en los lóbulos superiores. El patrón intersticial nodular tiene dos causas fundamentales, las enfermedades granulomatosas y la diseminación hematógena de tumores malignos. La enfermedad granulomatosa más frecuente que produce nódulos intersticiales es la sarcoidosis. Otro diagnóstico a tener en cuenta es el de la tuberculosis miliar. El patrón reticular fino se puede ver en el edema pulmonar, venoso o linfático, cuando la presión del exceso de líquido no es suficiente para que éste pase al espacio alveolar. En este caso produciría un patrón alveolar en alas de mariposa. También se puede ver en neumonías agudas intersticiales, neoplasias, enfermedades ambientales y enfermedades intersticiales idiopáticas crónicas. El patrón reticular grueso en panal de abeja o pulmón en estadio final se puede ver en las colagenosis, enfermedades ambientales, enfermedades inflamatorias y en las enfermedades pulmonares idiopáticas. Entre éstas mencionamos la fibrosis pulmonar y la fibrosis quística. El patrón granular a veces se manifiesta como un patrón en vidrio deslustrado y se presenta en la fibrosis pulmonar, en la bronquiolitis obliterante, en las infecciones por hongos donde se puede presentar el signo del halo. Otra causa de aumento de la densidad pulmonar en la radiografía de tórax es la presencia de atelectasia. ¿Qué te parece esta imagen? Se trata de un colapso del pulmón izquierdo por la presencia de un neumotórax de grado 2-3. La atelectasia es la pérdida de volumen o colapso del pulmón de un segmento o de un lóbulo pulmonar. Según su etiología, las atelectasias se pueden clasificar en atelectasia por reabsorción, que ocurre habitualmente cuando existe una obstrucción en algún punto de la vía aérea entre la tráquea y los alveolos. La atelectasia pasiva es secundaria a grandes procesos que ocupan espacio en el tórax como un derrame pleural masivo o un neumotórax como vimos en el ejemplo anterior. La atelectasia por compresión es similar a la anterior, pero es una forma local de parenquima colapsado que se encuentra en la vecindad de una bula o una masa. La atelectasia no obstructiva o adhesiva, en la cual las vías aéreas se mantienen permeables, se asume que está relacionada con problemas del surfactante. La atelectasia cicatrizal o fibrótica acompaña a la fibrosis pulmonar y es generalmente secundaria a lesiones inflamatorias crónicas como las que se ven en la tuberculosis. En cuanto a la semiología radiológica, podemos encontrar signos directos o signos indirectos. Entre los signos directos, el desplazamiento sisural es el signo más seguro de la existencia de un colapso lobar. Cuando no existe consolidación asociada a la pérdida de volumen, este puede ser el único signo de atelectasia. La opacificación del lóbulo afectado puede estar presente o no. Cuando está presente, tienes que buscar otros signos de colapso, ya que puede representar simplemente una neumonía. En este esquema vemos la distribución en la radiografía de tórax de la opacidad provocada por colapso de un lóbulo pulmonar. Es importante contar con las dos proyecciones de la radiografía de tórax, la posterior anterior y la lateral, ya que en algunos casos el aumento de la densidad asociado a la atelectasia puede estar superpuesto a la silueta cardiovascular, como en el caso del compromiso de los lóbulos inferiores o de los segmentos de los lóbulos inferiores. Si está comprometido, un segmento del lóbulo superior derecho puede verse simplemente como un ensanchamiento del mediastino superior. Esta es la radiografía de un paciente pediátrico después de un trasplante hepático. Podemos ver una opacidad difusa en el tercio superior del hemitórax derecho. Se observan imágenes de broncograma aéreo, una fina radiolucidez supleural que representa un pequeño neumotórax y el límite inferior bien definido que está representado por la cisura menor elevada. Hay otros signos de pérdida de volumen que nos indican la presencia de la atelectasia. Se trata de signos indirectos, como veremos a continuación. Corresponde al desplazamiento de la luz tracheal y de todo el mediastino hacia el mismo lado de la imagen. Entre los signos indirectos mencionamos el acercamiento de las estructuras vasculares y bronquiales en el área que ha perdido volumen. Es claramente visible en la radiografía y se acompaña de expansión compensatoria de los lóbulos adyacentes. El desplazamiento iliar y mediastínico hacia el mismo lado, la elevación del hemidiafragma del mismo lado, hiperinsuflación compensadora contralateral y aproximación de las costillas en el área afectada. En este caso vemos una telectasia de un segmento del lóbulo superior derecho. El desplazamiento de la tráquea hacia el mismo lado, la elevación del hemidiafragma del mismo lado y el signo de la tienda pleural que es otro signo indirecto de atelectasia. En este caso no se observa aumento de la densidad asociado a la pérdida de volumen del lóbulo superior derecho. Los signos indirectos que podemos ver es el desplazamiento superior de la cisura horizontal, el acercamiento de las estructuras vasculares y bronquiales, desplazamiento de la tráquea hacia el mismo lado, elevación del hilio y del hemidiafragma correspondientes. Para terminar con los patrones de aumento de la densidad vamos a hablar de las masas y nódulos. Las masas y nódulos son aumentos focales de la densidad pulmonar. Se trata de lesiones expansivas intrapulmonares, redondeadas u ovaladas, con una gran variabilidad en cuanto a su densidad, su tamaño, su localización y sobre todo un gran número de causas posibles. Por convención se designa como masa a una opacidad con un diámetro mayor de 3 centímetros. En esta radiografía podemos ver un aumento de la densidad focal heterogénea parcialmente superpuesta a la silueta cardíaca donde no se observa signo de la silueta. Correspondía a un carcinoma de pulmón encapsulado. Se designa como nódulo a una opacidad focal con un diámetro menor de 3 centímetros. En este paciente podemos ver múltiples opacidades nodulares de distribución bilateral. El paciente tenía antecedentes de un carcinoma de glándulas salivales y el primer diagnóstico a considerar es el de secundarismos. Podemos hacer una primera aproximación diagnóstica teniendo en cuenta el número de lesiones. Cuando observamos masas o nódulos múltiples debemos considerar entre los diagnósticos diferenciales neoplasias malignas, enfermedades inflamatorias, enfermedades vasculares y colagenosis. En cuanto a la masa o el nódulo solitario pensaremos en etiologías específicas como los granulomas por tuberculosis, las neoplasias malignas, o sea primaria y también las metastásicas o en tumores benignos como el amartoma. El nódulo pulmonar solitario es un problema diagnóstico frecuente y si bien la semiología radiológica específica excede a los propósitos de esta presentación vamos a mencionar las características que deben ser evaluadas y reportadas. A la izquierda de la pantalla vemos un ejemplo de un nódulo pulmonar solitario en localización parailiar izquierda. Una de las características que es importante evaluar es el tamaño del nódulo. Siempre es importante tener presente que una variación en el diámetro no es equivalente a la variación del volumen del nódulo. Por lo tanto es conveniente registrar los tres diámetros del nódulo longitudinal, antero, posterior y transversal. La estabilidad del tamaño del nódulo en el tiempo se establece mediante la evaluación comparativa con las radiografías previas y se considera un signo de benignidad. En este paciente tenemos a la izquierda la radiografía de diciembre del 2018, a la derecha la imagen de la radiografía en diciembre del 2019. Idealmente el tamaño del nódulo debe evaluarse radiológicamente durante dos años para considerarlo estable. Se deben evaluar los bordes de la lesión y consignar si son bien o mal definidos, regulares o irregulares. En cuanto a la densidad, ante la presencia de calcificaciones es importante describir el tipo de patrón de la calcificación. Esta es la imagen característica de la amartoma pulmonar con contornos lobulados, calcificaciones en aspecto de popcorn y áreas de baja densidad que representan al tejido adiposo. En este cuadro te dejo un resumen de los diagnósticos diferenciales que se pueden establecer según el patrón de la calcificación del nódulo, los patrones de benignidad son las calcificaciones sólidas y de bordes netos como los granulomas, calcificaciones centrales en ojo de buey que se presentan en la tuberculosis y la histiocitosis, las calcificaciones en diana en cáscara de huevo típicos de la silicosis y la calcificación central con un halograso en popcorn del amartoma. Los patrones de malignidad corresponden a las calcificaciones excéntricas, distróficas o irregulares y a las calcificaciones en punteado. En el segundo tema se agrupan los patrones de disminución de la densidad, voy a describir el patrón de hiperclaridad, el patrón destructivo y el de bronquiectasias. La disminución de la densidad pulmonar en la radiografía de tórax puede ser causada por la destrucción del parenquima pulmonar, por la presencia de una enfermedad pulmonar quística o, como veremos en los patrones vasculares, una disminución del flujo sanguíneo. El enfisema con destrucción difusa del intersticio pulmonar solo produce una apariencia característica en los casos avanzados y graves. La destrucción precoz del parenquima, incluso si causa una fibrosis difusa, generalmente provoca un patrón lineal sin rasgos distintivos. El enfisema se caracteriza por la formación de espacios aéreos distales al bronquiolo terminal debido a la destrucción de las paredes alveolares. Generalmente se clasifica según qué parte del asino se encuentre predominantemente afectada. En el enfisema centrolobulillar o centroacinar están comprometidos preferentemente los bronquiolos respiratorios en el centro de los asinos. Es el tipo más común de enfisema y predomina en los lóbulos superiores. Se asocia al tabaquismo. El enfisema paraceptal o asinar predomina en los alveolos distales y en sacos y conductos alveolares. Se localiza cerca de las cisuras y la pleura. Es un fenómeno aislado en adultos jóvenes o en ancianos. El enfisema panlobulillar o panacinar afecta a todo el asino y al lobulillo pulmonar secundario de manera más o menos uniforme. Predomina en los lóbulos inferiores y se asocia al déficit de alfa-1-antitripsina en los pacientes con fibrosis quística. En la radiografía de tórax se manifiesta con hiperclaridad parenquimatosa no homogénea y de límites mal definidos. En este paciente podemos ver en ambos lóbulos superiores áreas de hiperclaridad donde están ausentes las imágenes de vasos pulmonares. Se pueden identificar algunas líneas radioopacas por la presencia de fibrosis pulmonar asociada. Signos asociados a la presencia de enfisema son el aplanamiento o inversión del hemidiafragma del mismo lado, la horizontalización de los arcos costales. En la proyección de tórax de perfil se puede identificar la morfología en quilla con un aumento del diámetro antero posterior. Como mencionamos antes hay escasez de estructuras vasculares que atraviesan el parénquima así como un adelgazamiento en el calibre de aquellas que todavía son visibles. El aspecto del hilio pulmonar tendido también es característico del enfisema pulmonar. En el patrón destructivo encontramos lesiones que destruyen el parénquima pulmonar creando espacios donde no existe intercambio gaseoso ni intersticio viable. Dentro del patrón destructivo podemos encontrar distintos tipos de lesiones. La cavitación, el quiste, las huyas o blebs, neumatoceles y pseudo cavitación. Veamos cada uno por separado. Una cavitación es un espacio lleno de aire que se observa en la radiografía como un área radiolucida o de baja atenuación dentro de una consolidación pulmonar o un nódulo. La consolidación se puede resolver y dejar solo una pared delgada. Una cavitación normalmente se produce por la comunicación con el árbol bronquial. Cavitación no es sinónimo de acceso. Un quiste es cualquier espacio circunscripto de morfología redonda. Generalmente contiene en aire pero en ocasiones puede haber también contenido líquido. Está rodeado de una pared epitelial o fibrosa de grosor variable pero generalmente de menos de 2 milímetros de espesor. Aparece como una lesión redonda radiolúcida dentro del parénquima pulmonar con una interfase bien definida que lo delimita del pulmón normal. El mecanismo exacto de su formación no está completamente aclarado. Se ha sugerido un mecanismo valvular en la patogénesis de algunos quistes. Pueden aparecer asociados a cualquier tipo de destrucción pulmonar como la fibrosis en estadio final, el enfisema o la infección. En la radiografía de tórax de este paciente podemos ver al menos dos imágenes cavitadas en el óvulo superior derecho. A la derecha de la pantalla tenemos la imagen magnificada en la zona del compromiso pulmonar donde vemos las cavitaciones con un límite bien definido y la presencia de un nivel hidroaéreo. Otros hallazgos que podemos mencionar son la elevación aparente del hemidiafragma derecho, la obliteración del seno costofrénico que indica la presencia de fusión pleural. Una bulla o bula es un espacio aéreo de un centímetro más de diámetro con una pared fina menor de un milímetro de grosor. Suele acompañarse de enfisema en el pulmón adyacente. Aparece en la radiografía como un área de disminución de la atenuación de varios centímetros de diámetro limitada por una pared delgada. Un blep es un espacio de menos de un centímetro de diámetro que contiene aire dentro de la pleura visceral o en el pulmón subpleural. Aparece como una zona focal radiotransparente de paredes finas contigua con la pleura, generalmente en el ápice pulmonar. La distensión entre bulla y blep es arbitraria y se refiere al tamaño de la lesión, por lo que diferenciar estos términos tiene poca importancia clínica. Normalmente se prefiere el término de bulla. Este es un paciente con diagnóstico de enfisema pulmonar, donde podemos ver las imágenes quísticas aéreas en ambos ápices de varios centímetros de diámetro y con paredes delgadas y bien definidas. Un neumatocel es un espacio lleno de aire de paredes finas localizado en el pulmón. Suele ser secundario a una neumonía aguda o a un traumatismo y es generalmente transitorio. Se cree que se produce por una obstrucción de las vías respiratorias mediante un mecanismo valvular y por necrosis del parénchima. En la radiografía de tórax se presenta como una cavidad de paredes finas que se encuentra llena de aire. En ocasiones contiene también líquido formando un nivel hidroaéreo. La característica principal del neumatocel es que se resuelve espontáneamente, sin necesidad de otras medidas terapéuticas y sin dejar secuelas. Una pseudocavitación aparece como un área ovalada o redonda de baja atenuación dentro de un nódulo, una masa o una consolidación pulmonar y representa parénchima pulmonar respetado, normo aireado. Puede representar también bronquios normales o ectásicos o enfisema focal y no una cavitación real. Se ha descripto en pacientes con adenocarcinoma, carcinoma bronquiolo-alveolar y en patologías benignas como las neumonías. Para proponer diagnósticos diferenciales podemos decir que las cavidades de pared gruesa pueden representar absceso pulmonar, neumonía necrotizante, las cavernas de la tuberculosis, neoplasias cavitadas como el carcinoma bronquial, las metástasis hematógenas, etc. En cuanto a las cavidades de paredes finas pueden representar bronquiectasias quísticas, bullas enfisematosas, neumatoceles o quiste hidatídico. La bronquiectasia es una dilatación bronquial irreversible, localizada o difusa. Por lo general son el producto de una infección crónica, de una obstrucción proximal o anomalía congénita bronquial. Se pueden clasificar en bronquiectasias cilíndricas o tubulares con contornos regulares, diametro distal discretamente dilatado y tapones mucosos en su luz suelen ser secundarias a neumonía. Las bronquiectasias varicosas muestran mayor dilatación y contornos irregulares con constricciones fibrosas que le confieren al bronquio un aspecto rosariado. En las bronquiectasias quísticas se observa una dilatación progresiva del bronquio que termina en quistes o sacos con una imagen característica en racimos de uvas. En este paciente con diagnóstico de enfisema y bronquiectasias podemos ver los signos radiológicos característicos. En el óvulo superior derecho las imágenes de bronquiectasias quísticas en racimo de uvas. En la imagen de la izquierda tenemos una ampliación para ver mejor los signos de engrosamiento de las paredes bronquiales. Los dos signos característicos son el signo del manguito que se observa como un anillo radiopaco cuando el bronquio está tomado en proyección ortogonal y el signo de las vías de tren que representa las paredes engrosadas del bronquio en un corte longitudinal. En el tercer tema se incluyen los patrones de vascularización pulmonar. Voy a describir el patrón de hipertensión arterial pulmonar, el patrón de redistribución de flujo que corresponde a la hipertensión venosa pulmonar, el patrón de plétora pulmonar y el patrón de hipovascularización. Las alteraciones en el patrón de vascularización pulmonar normal se asocian generalmente a las enfermedades cardiovasculares y menos a las enfermedades del parénquima pulmonar. Sin embargo, no quería dejar de describirlas en esta presentación. Revisamos brevemente el patrón vascular pulmonar normal. En la radiografía de tórax, los vasos pulmonares se observan como estructuras tubulares o lineales de densidad agua que se extienden aproximadamente hasta un centímetro por dentro de la pleura. Las arterias pulmonares acompañan a los bronquios correspondientes siguiendo una distribución arboriforme desde los cilios hacia la periferia con una reducción progresiva de su calibre. El bronquio y la arteria tienen un calibre similar y cuando se observan en el plano ortogonal dan lugar al signo del gemelo o signo del binocular. Por el efecto de la gravedad en la radiografía de tórax con el paciente en posición de pie, los vasos de los lóbulos inferiores pueden tener un calibre levemente mayor que la del bronquio adyacente y por el contrario los vasos de los lóbulos superiores pueden mostrar un calibre levemente menor que el del bronquio al que acompañan. La hipertensión pulmonar se define como el aumento de la presión arterial pulmonar media por encima de los 25 milímetros de mercurio con el paciente en reposo y evaluada por cateterismo cardíaco derecho. Las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar son la insuficiencia cardíaca izquierda y las enfermedades pulmonares. El aumento de la presión pulmonar puede ser arterial cuando es precapilar o venoso cuando es poscapilar. Veamos el patrón de hipertensión pulmonar arterial. Este patrón se observa en los pacientes con hipertensión pulmonar precapilar y está causada por un aumento del flujo vascular hacia la circulación arterial pulmonar o por un incremento de las resistencias vasculares pulmonares. Los signos en la radiografía de tórax incluyen el arco cardíaco medio prominente que representa la dilatación de la arteria pulmonar principal. El aumento del volumen de los hilios pulmonares representado por la dilatación de las arterias pulmonares derecha e izquierda. El diámetro de la arteria interrobar derecha se considera patológico cuando supera 15 milímetros en las mujeres y los 16 milímetros en los hombres. Las arterias pulmonares centrales están dilatadas y se pierde la relación uno a uno con el bronquio acompañante. Generalmente se acompaña de una reducción del calibre en los vasos pulmonares periféricos por fenómeno de vasocontricción refleja y remodelado arterial debido a la hipoxemia y la hipoxia alveolar. Vamos a ver ahora el patrón vascular de hipertensión pulmonar venosa o patrón de redistribución del flujo. Se presenta en los pacientes con hipertensión pulmonar poscapilar. La ausencia de válvulas en las venas pulmonares facilita que la presión se transmita en forma retrógrada desde la aurícula izquierda hacia la circulación venosa pulmonar. La consecuencia de este reflujo aurículo venoso es la éstasis e ingurgitación venosa pulmonar. Las causas más frecuentes son la insuficiencia cardíaca izquierda y la enfermedad valvular mitral. En la radiografía de tórax del paciente en posición de pie se observa un aumento del calibre de los vasos en los lóbulos superiores que se hacen mayores o iguales que los de las bases. Podemos ver las estructuras vasculares en el lóbulo superior izquierdo con un diámetro mayor a las estructuras que vemos en el lóbulo inferior derecho. Por lo tanto, se invierte la relación normal entre el calibre de los vasos de los ápices y de las bases pulmonares. Cuando las presiones venosas pulmonares alcanzan valores de 12 a 19 milímetros de mercurio, se puede observar edema intersticial central que se manifiesta en la radiografía de tórax por la borrosidad periliar. Con presiones venosas mayores de 20 milímetros de mercurio, el edema intersticial periférico se hace visible en las líneas B de Kerley que vimos en otra sección de esta presentación y puede haber además derrame pleural como en el caso de este paciente. Si las presiones venosas superan los 25-35 milímetros de mercurio, se observa edema alveolar que en la radiografía de tórax aparece generalmente como consolidaciones pulmonares centrales y basales bilaterales. Muchas veces se acompaña de un aumento del tamaño de la silueta cardíaca. Veamos el patrón de plétora pulmonar. Este patrón indica un aumento generalizado del flujo en la circulación pulmonar. La causa más frecuente es un cortocircuito cardíaco de izquierda a derecha como se puede ver en la comunicación interauricular, en la comunicación interventricular y en la persistencia del ducto arterioso. En la radiografía de tórax se ve como una dilatación bilateral y simétrica de los vasos pulmonares centrales y periféricos. La distribución suele ser bilateral y simétrica. Se altera la relación normal entre el calibre de la arteria pulmonar y del bronquio acompañante. Tanto en los lóbulos pulmonares superiores como en los inferiores, la arteria tiene un diámetro mayor que el del bronquio correspondiente. Este patrón se acompaña frecuentemente de cardiomegalia debido a la sobrecarga cardíaca del volumen sanguíneo. La radiografía pertenece a un paciente masculino de 35 años con comunicación interventricular. El patrón vascular de hipovascularización, también se conoce como patrón de oligoemia, se caracteriza por una disminución del flujo sanguíneo en la circulación pulmonar. Se observa en pacientes con una enfermedad cardíaca congénita cianótica como la estenosis o atresia de la válvula pulmonar o atresia de la válvula tricúspide asociadas a un cortocircuito de derecha a izquierda. En cuanto a la semiología radiológica, es característica la disminución del calibre y el número de los vasos pulmonares y la disminución de la densidad pulmonar. Muchas veces, esta disminución de la densidad suele pasar desapercibida por la presencia de un patrón vicariante asociado. Vamos a ver una imagen más adelante. Cuando la causa de la hipovascularización es una cardiopatía congénita cianótica, la distribución suele ser bilateral y simétrica. Sin embargo, la distribución puede ser unilateral. En pacientes con hipoplasia o agenesia congénita de una arteria pulmonar, en el síndrome de Swire James-McLeod, por un compromiso del crecimiento pulmonar, secuela de una bronquiolitis constrictiva en la infancia, y en el tromboembolismo pulmonar agudo crónico, con hiperclaridad focal pulmonar distal al émbolo, que constituye el signo de Westermark. En la imagen que vemos en la pantalla, es clara la simetría con hipertransparencia del hemitórax izquierdo, causada por la presencia de enfisema. Además de la destrucción del parénchima pulmonar, hay una disminución del número de los vasos pulmonares y de su calibre, por un aumento de la resistencia periférica. Como mencionamos antes, en estos pacientes es característica la imagen del hílio tendido. En este paciente, portador de una cardiopatía congénita con ventrículo único y aurícula única, se observa un patrón de hipovascularización por atresia de la válvula pulmonar. Cuando el aporte sanguíneo a los pulmones a través de la circulación arterial pulmonar se ve comprometida, las arterias bronquiales se dilatan haciéndose evidentes en forma de una red anárquica de líneas en la radiografía de tórax. Este es el patrón de vascularización vicariante o supletoria a la circulación arterial pulmonar. Las principales causas son la tetralogía de Fallot con cortocircuito de derecha a izquierda, el tronco arterioso persistente, el tromboembolismo pulmonar crónico y todas aquellas enfermedades que reducen el flujo a través de la arteria pulmonar, como la estenosis, la atresia, la agenesia o la hipoplasia de la arteria pulmonar. Este esquema tomado del libro de Pedrosa es un buen resumen de los patrones vasculares pulmonares. El primero corresponde al patrón vascular normal, el segundo al de plétora pulmonar, el tercero al de hipertensión arterial pulmonar, el cuarto a la hipertensión pulmonar venosa con redistribución del flujo, el quinto al de hipovascularización, el sexto al patrón de vascularización vicariante, el séptimo es un patrón asimétrico, como puede verse en las patologías que causan hipovascularización unilateral. Hemos revisado los patrones de aumento de la densidad, los patrones de disminución de la densidad y los patrones de vascularización pulmonar. Gracias por tu atención. Si tienes dudas o preguntas, no dudes en escribirme a través del formulario de contacto en el blog o al email cursos arroba radiología20.com. Nos encontraremos en una nueva masterclass de radiología 2.0.